¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Ah, si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población. Elegir a los sacerdotes de cada comunidad, que sea la población a la que los elija, y no que todo impuesto, es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta. Por algo Darío le dijo un momento, ¿dónde vas, santo tirano? Santo tirano, lo veía Darío con toda claridad. Santo tirano, ¿con qué autoridad me hablan de democracia? ¿Cuántos votos tuvo el obispo de parte de la población para ser nombrado obispo?